con y minotauro o sea tú tienes que ser un ninja que te cagas o ni modo que tiene el minotauro vale y tienes el minotauro pero ni el honor y las nuevas son normal voy a llamar a los que se acondan tremendo que se acondan y me pierde me pierde es un buenísimo o un poco limpa si yo no para de correr a zamaos coloro fobia WTF buenas a raúl hay un paleo de mierda vale, un paleo de estos este seguro, vale un paleo de miro Obvio que hay también. No, no, es que lo he tirado. Palet, mierda. Ah, vale. Pues yo te felicito. Pero palet de este lugar. Hermano, como me tocan una persecución con él y justo me toqué ese palet, voy a llorar. ¡Hostia, que está al lado! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Oigan, que me saco! Ahora sí. ¡Bueno! ¡Nunca me aburaste! ¡Saúl! ¡No he pasado con la esquina! Tranquilo, con el... ¡Ahhhh! ¡Oigan! ¡No lo he dado tú! 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 ¡Me le hemos esperado! ¡No! ¡Qué asco me da pavo! ¡Saúl! Me das asco él. ¡No me puedes, tía! ¡No me puedes, tía! ¡Porra de mierda! No! Me tienes que hacer a mí. ¡Esanka en sí, una cosa man! ¡Punto ONIP, así! ¡Y sus putos almacras papés! Oder es que es un gen! ¡Es un... ¡Un trotzdem rey! ¡Yo ahora pecado! ¡Aaaaaaah! No lo saces, no lo saces. ¡Tengo una idea, tengo una idea! ¡Totome, te tope! Tengo una ceja de reminta. Tengo una ceja de reminta. Tanqueame, tanqueame. Tanqueame. ¡Pero tanqueame, es inútil! ¡Vale, dale! ¡Oh! ¡Rrrrrrr! ¡Es un huello! ¡Qué flipao que vas a la otra vez! ¡Esto le ha jodido, eh! ¡Esto le ha jodido! ¡Esto le ha jodido! ¿Es que un palete? ¡Sí! ¡Estás flipao! ¡Claro, la fobia! ¡Eh, eh! ¡Sonder, Sonder! ¡Hostia! ¡Habas quedado! ¡Oh! ¡Diablo, señorita! ¡Raúl! ¡Bravo, que venga! ¡Hostia, puta! ¡Hostia, Raúl! ¡Me cagaste, Raúl! ¡Espera, eh! ¡Me voy a poner palet! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Me voy a poner palet! ¡Yo creo que me escapo, eh! ¡No! ¡No me escapo, macho! ¡Por nada! ¡No me escapo por nada! ¡Estaba completo, loco! ¡Me tendría que ir a verlo un poco más! ¡Si es que puto animas! ¡Está más roto! ¡No me escapo! ¡Lo siento, compañeros de aquí, porque me estoy curando, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Alguien tiene que verlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que venía aquí! ¡Bravo, que vas que a ti! ¡Saúl! ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! ¡Ay, que estoy muy muerto! ¡Respeta! ¡Bravo, si lo creas que me... ¡No me da tiempo a hacer un poco más de este papo! ¡Ya! ¡No te hago en la punta! ¡Buena de esa Raúl, eh! ¡HERMANO! ¡Estoy nervioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy nervioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! Bueno, pues nada... ¡Aunque el compañero no se toma muerto, eh! ¡Sí, sí! ¡Tú nomás la tiré hasta altamente negado! ¡Siento tonto! ¡Tal vez confío en tu fuego! ¡Negro con grito de negra! ¡Negro con grito de negra! ¡Yo muero, chavales! ¡Eso tío es tonto! ¡Para! ¡Vaya basura tequila! ¡Vaya basura tequila! ¡Vaya basura tequila! ¡Que locura, eh! Hermano, yo se lo he liado un montón. Lo que pasa es que ahí... Me tenía fulgada... Y encima no estaba concentrado. Eh, no... Es imposible que esté en el búfla. Es imposible. Que sí, que sí, que corrí en plan... Porque me ha... Me ha... A mí te digo, en un par de Yankees no te puedo hacer ni de eso. ¡Que estaba nervioso! Y encima no lo había visto porque estaba... Había saltado automáticamente. ¿Te has enterado que ha saltado? ¿Te le parece que se puede seguir? Ni esperaba un segundo, ¿no? ¡Eh! ¡Cállate! Chaval, chaval, asustenme. Me meto en su perfil y... Y en acerca de mí pone... No... Uno versus uno. Además no está... Es que hermano, no... No, no, no... Estaba... Estaba desconcentrado. No me toquéis los cojones. Bueno, también os digo. Me he hecho más puntos que vosotros. Así que vamos a mirar, joder. Si eres mal y sube. Sí, pues me he hecho más puntos que tú. ¿Cómo? Me he hecho más puntos que tú. Me he hecho más puntos que tú. ¿Cómo? Me he hecho más puntos que tú. ¿Cómo? Eh... Ahí está. ¿Cómo que no es lo que digo? Que antes tenía ocho mil y yo tenía ocho mil y pico también. Pues yo tenía más. Me he hecho pa' tres pingos. Me he hecho pa' tres pingos. Me he hecho pa' tres pingos. Tu putísima madre te sale a polla. Me he hecho pa' tres pingos. ¿Por qué tu madre sabe a polla? Me he hecho pa' tres pingos. Me he hecho pa' tres pingos. Joder. ¿Alguien me invita? ¡Alguien me invita a... Una estribada en la salsa, ¿sanda? Lo veo que no te va a aburrir la pau. ¿No cae el sector? Raúl, tú de quien le venga, que te voy a reventar. Me da mucho palo. Para eso te pongo más de... Vamos a hacer uno por uno de chill. La verdad es que no me apetece uno por uno. Pero en plan chillin. Tampoco de chillin. O jugamos todos o nada, Calvo. O jugamos todos o nada, Calvo. O todos o nada, Calvo. Dicho todos, Calvo. Bueno, que nada más otro lado privado que no voy a hacerla. Pero aquí no vamos a jugar privada. Todo fricado. Yo voy a jugar como... en plan como su cliente. Si alguien se quiere unir, que sea una. Pero... Yo os invito, Calvo. Que fricado. Te unís tú tonto. Tu putz sin lugar. Tu te acompañe del punto estoy casado. насколько tú no tú. ¿De qué demás? Disculpen como una isla, ¿no? Youję pe la isla! Lo buen tampoco. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay rupe nunca! ¡Nunca! ¡Ahhh, chicos! ¡Chico! ¡Chico! ¡Respetame! Me voy a espalda donde estaba Raúl Y ahora te loopeo ahí, niño Donde no hay palito Y te saco la chance ¡Vamos pa' arriba! ¡Vamos a loopear arriba! Y ahí te lleva el kit Porque ahí la mayoría de esas te la llevas No, hazme que hace ganar Llego abajo, para otro lado No me la llevo ¡Ah! Que estaba muteo y yo lo he muteo ¡Hola! ¡Ojo, todos! ¡Un to, un to Thunder! ¡Tunder de tanqueo! ¡Es una flecha! ¡Doble tanque! ¡Ooooh! ¡Tirad palé! ¡Tirad palé! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡A tomar por culo! ¡Qué hace! ¡Qué celoso! ¡Uh! ¡Qué celoso! ¡Crampeáselo! ¡Trampeáselo! ¡Toma! 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 ¡Joder, los huevos! ¡Me cago en tu putísima madre! ¡Me lo has traído! ¡Me lo has traído! ¡Me lo has traído! ¡Calma! ¡Ajajaja! Ahora que espero que no Quítate, quítate, quítate ¡Ay, tonto! ¡Fercanza por mí, gilipollas! Pero lo que tú estás bajando, pavo Es que yo no soy tonto, que yo estoy con las tontas Intenta llevar más el puto setas de mierda Me tengo cabeza en budo, macho Ata más por judo, fermeo No, te estoy vivenciando ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Coño! ¡Una neón, chaval! ¡Oh! Hermano, esto es tan negra que ni se la ve ¡Me cago en la puta! A la puta ¡Vamos a calentar! 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 ¿Dónde estás? ¡Que tengo algo con...? No, que ya le he sacado distancia tranquilo. A ver, tú, pedazo de seta. Cúrame. Pedazo de seta, potimanco. Que sepas una cosa, tú de aquí no sales. Salgo por el lado del compañero. Es que te he mirado. No, perdí, le pararé el mejor. Lo que haces es que siga conmigo. No, porque lo haces en el lugar. No, compañero, tú antes volabas. Qué pelabarra, ¿dónde está? El que abres el compañero, que la tenía. A ver, ¿puedo venir al laboratorio, por favor? No. No, y... Pues yo también. El laboratorio... Se da un levanto. Vaya, le he dado techo, chaval. El carácter está muy ciego, eh, te lo juro. Venga, Raúl. Y vuelves a hacer potimanco. Venga, 360. Y sí. No te voy a decir que no me lo esperaba, pero es que, hermano... Ahí, o me lleva un ojito, nada. Y digo, pues, 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 mire. Eh, bueno, tú, va... Te vengo de mi relación, me ha dado, chaval. Un ojito a 40 metros. Está bien. ¿Qué tal, chaval? ¿Qué tal, chaval? ¿Cómo te ha ido la asistencia? ¿Qué tal, chaval? ¡No! ¡Tú eres un cabacho! ¡Pap! Pues ya vos, eres un bot, eres un bot. ¿Qué haces con una trampa ahí? ¡Atento! ¿Cómo te ha ido la asistencia? ¿Talgo? No está a camarero. ¡Acoma el postura! ¡Farrao! ¡No! ¡Muy con quebrado por allí! ¡Tú eres un bot! ¡Qué es history! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡El compañero! ¡El compañero! ¡Y el respetan, la hace respetal. ¡Hobre, es una frincha! Un ojo, chaval. No, hombre, más te vale, ya ha sido... Me... Solar. ¡Bueno, qué bien! ¿Cómo te ha ido la cifra? ¡Venta! ¡Gira! ¡Estás muy fuerte! ¿Cómo has despertado? Fatal, ¿no? Reventado, seguramente. Como siempre. A ver, siempre se ve. También, también. Pero, hermano. Si... Se ha dormido el último cuarto. El... El cabrón. Yo qué sé. Yo creo que se ha despertado... Buena idea, verdad. Porque supongo que ahora... ¡Es una besta! Eh... Ha dormido siete horas. Tranquilo, que yo he dormido... Menos, eh. No, no, no te he esperado. Yo he dormido seis y media. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que es una besta! ¿Dónde está Raúl? ¡Te tanqueo, loco! ¡Eh! ¡Que es una besta que también! ¡Es una besta! ¡La besta, Raúl! ¡Tu es un paño! ¡Es una besta que me deja! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Ay, que me! Que me... ¡Ata esto! ¡Lo campeo! ¡Poma! ¡Corre, Raúl! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, solta, solta, solta! ¡Cherta! ¡Presenta, ven! ¡Hostia! ¡Otema! ¡Nie he dado! ¡Por supuesto, me he dado! ¡Hostia! ¡Me he dado! ¡Qué pena era de arriba! ¡Qué pena! ¡Qué pérate! ¡No te vayas! ¡Andes! ¡Andes! ¡No te vayas! ¡Y todo te toca algo! ¡Cállate! Ah, bueno, esta es que en gran sub価%. No, no, no estoy cuidando, está explicado Ah, no, es que está aquí estampado, vale Hermano, es que yo soy la prodigiosa, tío, está Es que con un mundo porque... ¿Le puedes decir a alguien por favor, residencia a mí? A ver si sirve A mí creo que me tiene residencia, pero es que... Por favor, a ver, no tienes el recover, tienes el recover, tienes el recover Sí Le he hecho folla Vamos, 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 herido, herido ¿Dónde está? Bueno, ahora creo que nadie me va a... ¿¡ happy?! ¡Ay aproximadamente! Y yo lo de aquí hagamos de... ¡Nuestra! ¡Nuestra trampa! ¡¿Qué vale?! Joder macho Es quien paleta Hostia hola Es quien paleta Ramón No, no lo escucho Paul Geising Toma Paletazo Raul, viene eh Espera Hermano es que Abonto, abonto, abonto Un Blondie Joder Pero por que siempre lleva al lado del pared Siempre Lleva al lado del pared macho Por que cuando yo Se pone a mirar ahi Joder macho Hace el motor que El sacada Que loco Como esta comido el pared Esta comido el pared como si fuera Raul, Raul, Raul Madre de puta A por ti Vale, menos mal que con pa' venir Tu puta madre Hola que tal Soy colesal ¿Estoy por el sac? ¿Eh? ¿Has dicho que estoy por el sac? No, soy colesal Eres tonto Hola que tal, soy colesal Estoy muerto Ya Ay no, 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 no Con dos huevos ¿Voy herido? Es una mecha Atento eh, atento Ahora nos curamos todos aqui Vale, si quieres killer te voy para killer, vale? Ya verás, esta me sale Si en verdad yo no llevo ningún huevo la verdad Yo muero Yo muero Ah pues yo Vale, yo no el sacado con dos huevos eh Que me ha quedado preparando Uy, es que no ¿Qué? ¿Aquí lo puedes sacar? ¿Por qué no? ¿Qué haces? ¿Qué vale? Ah, último huevo Hola Ah vale, bien A ver, a ver Esta No, 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 hay que ir, hay que ir los tres, los tres, los tres, los tres Los tres que haces es que no acuerdos ¿Cómo que si? Con la cabeza así, venga todo ¡Montander! Ay, que ha puesto trampa el hijo de ti Adiós me voy Barreao 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 No, cual fue el su Que? Que grande que pergunte Ah, directamente al feo estoy ¿A qué haces? Al monkey ¿Me cierras? Sí, ahora Pero mal Pero mal No, mal RAAA ¿Cómo estás? Eres la fonta y no la ves Pero ¿qué pinta una trampa ahí? Yo soy realista esto, vamo En verdad las trampas que ponen son muy raras, pero... No No os curamos y vamos a ver No te vale No te vale No te vale El compa, el compa va a tope, eh, sin curarse Maestro le vale yo Es un caso de equipo Quedado que hay una trampa En mi derecha ¿Está bien, cuidado? ¿Intento ir o qué? Porque si... Este pavo me tiene ganía ¿Eh? ¿Intento ir, eh? Me escapo Me escapo ahí Y gano el pepita Vale A las dos A las tres Vaya El compañero me saca un minuto ¿Estás yo? No hay que reparar, hijo de puta Pero realmente me he silenciado Creo que no te he querido No, no No, no he hecho el bug porque nada más he un ídolo he escuchado Es un poco difícil No, no, no Seguirás el tifando Sama, tonto, respeta Ahora comandelo Ahora si ya te... No, 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 no ¿Sí? Sí 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 Ahora, haz motor y yo lo aguanto. ¿Qué te tienes silenciado? ¿Y por qué la tiene y por qué la tiene y por qué la tiene y por qué la tiene? Yo le pongo... me... 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 acá te han visto. Nada, o sea, no sabía si lo tenía silenciado, ¿no? Yo... porque escucho a un ventilador ahí y pienso que se le da. ¿Me da igual? A ver, no, pero... creo que no lo has visto a ver. Yo a saberlo, a lo mejor te te lo muevas. Pluto. ¿El qué? Al séptimo, ¿no? Yo estoy en el motor tranquilamente. ¿Tienes a ganar? No. Pero da igual. Lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto. Te estoy sacando a muchísima distancia, amigo. No sé, el pago se ha comido parte de mí. Un cubo de pared, chaval, una cosa. Yo enteramente no sé cuántas paredes he pegado, pero la realidad es que me he pegado por cada pared que se ha pegado. Mierda, yo fallo. Están ahora al motor, eh. Hazlo, hazlo. Tengo el poder. No me necesito. Te lo juro, me llevo a un principio. Que yo lo hago. Hazlo, hazlo. Que sea la tuya. ¿Qué va a pasar? Qué bueno que soy. Quítate. Quítate. ¡Tanqué a mí, tanqué a mí, tanqué a mí, tanqué a mí, tanqué a mí! ¡Tanqué a mí! ¡Mira, abusar! Qué guay, ¿no? Dime que la trampilla está ahí, campeón. La trampilla es por donde he pasado hace poco, pero... ¿Dónde? Cuando mueras... La... Me la llevo. Es que... ¿Cómo me puede pegar cuando ya estoy abajo, loco? Es increíble este por... ¿Qué coño, tío? 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 Ahora no es ya... Lo ha aguantado para hacer el motor. Es que... En el miraje, no. Eso era uno. ¿Qué traboca? ¿Qué traboca? Pero era esto. Se como una trampa. Qué malo que es, loco. Un trampero con trampas son más raras, la verdad. El ladín se ha comido una que no sabe cómo, pero... Sí. ¿Sabes dónde está la trampilla, no? Me decía el tío, bueno, me quito el micro, vale por sí. ¿Sabes dónde está la trampilla, no? Creo que él sí. Ha pasado por al lado y todo, creo. Tío. Vale, me... Voy a ver, tío. O sea... Me he comido esa trampa. Quítate esa trampa ahí. Esa trampa. Qué malo, eh. ¿Vuelvo a visitar el demo Gorgon? ¿Todo está jugando el día? Irítenlos. ¡Joder! Vítenlos. ¿Estás ahí? No. Que no te sigue, ¿no? Sí, no, sí. Bueno, eh... Ya que no hablas, dime si quieres que te invito o no. Si quieres que te invita. ¿O que no? Voy a intentar cosas. Y te cogerán el aire ya, tío. Sí. Sí. ¿A mí? Sí, como te encuentre ahí arriba y te cogerán el aire. Es que... No, no, yo quiero hacer parkour. Entonces... Va. Ya. Y me sale esto... No lo hago si ni siquiera llegas, yo creo. ¿Que no? Espérate. Esta negra puede tener muchos más arrastros que andando, eh. Adentro. ¡Catlán! Astro. Hostia, pues lo veo jodita, eh. Sí, sí. Esto me hará subir. ¿Eh? ¡Eh! ¡Qué moncreí en el Raúl, Pavo! ¡No puedes llegar! ¡No puedes llegar! ¡Hola! ¡Métete en el portal, Raúl! ¡En ese nombre! ¡Ah, ese! ¡Mira! ¡Muriste con el de muy duro! He ganado papita, no me lo creo Yo he terminado ganado Pues me lo creo, voy a jugar con los otros O voy a unirse para hacer el retesor mental No me ha dicho nada Invítenlo perros Ah, no está aquí Ah, no hace falta que el link diga algo, da igual Nada, he borrado el mensaje Mucho grande Calla Claro, te he pesado un poco de los huevos Ah, si te han ido tú Calla Ah, no está aquí Ah, no está aquí No está aquí No está aquí ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Días algún coda de un cap? ¿Y eso? No sé si lo soles, pero cerca de algo ahora está de moda. ¡Eh! ¡Oye, me estáis cambiando ya, eh! ¿Qué? ¡Gracias! Leer Liner, pero no nada más ha salido. Mira un videotutorial. Si, por lo menos no era un ojo. Estaba en una torre, joder. La vueltita, la vueltita. Hay un pantalón caída de atrás. A ver si no tienen... Eh, corte, largo corte. Yo corto, tiro largo. A ver el pantalón, montámelo. A ver, p***. Dale, p***ita. Otra baja, dale. No me quedo con la p*** la mano. No me quedo con la p*** la mano. El... El ojo de Sauron. Ay, qué pedazo de bobir que sobró. Resulta crecer pedazo de pajero. Bueno va, le mostro a mamá que ya me le bajé patalón. Vea. Dejaste con las p*** en la mano. Vea. Hacé clip y miralo. Ay, chico, me hace c***. Por favor, madre. No, no, no. No, 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 no. La vueltito, la vueltito. A ver el pantalón caída de atrás. A ver, a ver si si quieren... Eh, corte, largo corte. Yo corto, quiero el pantalón. No me lo. Hostia, bomba. Jajajaja. Eh, culo de p***. Jajajaja. Pero aquí. Salgo, al motor de aquí. Ven aquí. No, ven aquí, ven aquí. No. La ruina, la ruina. La ruina, la ruina. Está aquí. Ah, bueno. Hermano, no veo una mierda. Espérate. Espérate, que no veo entre... Ahora. Ahora sí veo, me c***o. Dios. No, no morís en el c***. Oh. Que tengo un desafío, c***o. Jajajaja. 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 Está con c*** los palos. Es un búba, eh, creo. Es un búba, sí. Es un búba, ¿no? Es un búba. 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 Pues para mí es el búba. A tomar por culo. Voy a hacer la vida de una encabada. Mira, tengo una idea. Vosotros podéis reparar. Voy a hacer algo te harún en el gancho. Cuando lo tunde. Ojo. Será un mirador. No está. Está aquí, bueno. Tampoco hay que reparar al culo. Vale, vale, vale. Vale, vale. Tanqueadme, tanqueadme. Cuando lo coja, tanqueadme. Pensando que vais a ir a por motor y vosotros no por el búba. Es un búba. No. No. Oh, oh. Oh, oh. Tío. Adri, Adri. No, Adri. Que si no moría yo, pavo. Pues te mueres. Vale, vale. Aguántalo, aguántalo. Aguántalo, aguántalo. Ven, ven, ven. Aguántalo. Jajaja. Es ma puta. Hostia. 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 Que tiene horas. Colar, mueve tu cuerpo si estás al tope. Voy yo. Me estoy curando. Toma. 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 Toma, 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 toma. Ay. Raúl. Ves como la decisión de tirarse pared. La verdad que sí, eh. Vaya Thunder, perdona. Hostia. Impulso. Hola, chaval. Como se nota. No llego a tirar el pared. Me tumba a mí. Y colgan al... Hay una... Hostia. Eh. Verdad, gracias a mí. El uno sigue vivo, eh. Así que coño. ¿Qué lo haces aquí? Juego. Juego, runas, no te quita aquí ya. Hostia. Buen chumbo juego. Es... Delante. Si. No lo sé. Vale. Si viene este gancho... No, viene... Va, otro. Ah, no te hay uno a mí. Ah, coño. Ah, 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 ah. Ah, yo estoy muerto ya. No, se choca con facilidad, eh. Pues nada. Que no, es que... Es que es increíble esto. Págalo, págalo, págalo. Me acabo de cavar. Qué asco. Eso... Qué es eso? Qué es eso? Buscando entre los... Pero, 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 pero. ¿Quién te crees tú que te vamos a llevar? Cuadro de internet aquí. ¿Quién te crees? Raul, te me cures. Me quedo con tu puta madre. Cállate. He estado agachado y... Me acabo de cavar, loco. Me dio el juego. Estaba agachado y... A ver si lo colgaba a ti. Que le podía meter con la... Está viniendo. Ya... Ya va a tener tú, Raul. Estoy... Yo creo que va a por ti, eh. O sea... Por mucho que yo... Está jugando entre el palé. 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 Sí, yo se lo campeo, se lo campeo. Ah, que... Vale, es un respeta, eh. Qué pasa, eh. Es un respeta. Vete tú a hacer el motor delante. Vete tú, vete delante. Vete delante. Voy, voy ahora. Tras de... Dejame curarme, coñe. Vete delante. Mira, yo le he hecho polla, hijoputa. No, ¿está dónde? Me la lias. Tú le doy, ¿está un tío? Ah, no sé quién es. Ah, no sé qué... Ah, no sé qué... Es el tarnin, o sea. ¿Listo? Pero, en plan... Tú le doy esa... No, es justo. Está... Está ya. Está muy bien. Me asunto no ha podido lupear, no sé qué. La he acabado, la he acabado Llevasme, llevasme ¡Oh, oh, oh! ¡Como los huevos! Yo te he cerrado el saco Sí que yo he venido ahí Estoy... Estoy buscando yo Motor Yo cerca del saco, uno Una cerca del saco ahí Aquí, claro, yo estoy conmigo La harina se la dejamos al final Ah, que tiene... Que tiene... Eh, que tiene... ¿Cómo se dice? Tiene... Lo de cerrar ventanas, eh Ojo con eso Mamús, qué loco, no te ha salido la palabra, eh Sí, porque me está siguiendo y estoy... Concentrado, ¿vale? Respetate un poco Me sale en la parada el cargo Te he Sanno Tum, tum, tum Tum... ¿Por qué? No, ¿por qué no lo escucho? Puntos... Espérate que te hace un mangue... Se me puede hacerle... ¡Vale! ¡Quitas tú! ¡No! ¡Adri! 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 ¡No! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Vale, Thunder! A ver, a ver, voy a usar ganchos allá. Vale, me voy de aquí... ¡Quita los cambios! Voy de aquí... ¡No, pero no te quieres pensar! ¡En plan, aquí hay gancho para sacar! Sí, que está ya... Bueno, sólo quiere Chey, sí, el cabrón. Se nota, se nota que quiere Chey. Pero si no, vamos al Raúl. ¡Ah, no! ¡Ah, sí! Raúl, sí. ¡Quita, quuita, quuita! ¡Tanquea! ¡Tanquea! ¡Iba a tirar el chinggo para allá! ¡Y te has puesto en medio pavo! ¡Ya sé que he cerrado el pavo! ¿Es más un normal? ¡Ay! ¡Vaya! ¡Vaya de salto! ¿Qué haces? Vale, si te llegas por aquí... ¡Que le he dado una su botiquín con jaringa! ¡Vale, Block! ¡Ándeme! ¡Tú mira, Raúl, pavores! ¡Aguantad, aguantad! ¡Pero aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Tan tóxico, me mola un montón! ¡Tan tóxico, me mola un montón! ¡Mírame que soy loco! ¡Lo hago tan kill ya! Ser tóxico mola demasiado, yo lo siento, lo siento por aquí. Es hasta ventana, cabrón. No, alguien tiene otra mejor herramienta, porque a mí ya se me está acabando. No. No, la verdad. Ve a abrir el cómodo de chata, no es lo que sea aún. Guau, pues como desbúbate bien el shot, no estás, no es que he muerto. Ooooooh. ¿Qué pasa? Guau, 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 guau. Abre un volante. Tiene vocación, eh. Tiene vocación. ¡Ay, madre, qué risa! Raúl, a tu izquierda, a tu izquierda, Raúl, a tu izquierda, ¿qué pasa? Aquí, aquí. Tiene que descajar herramientas, por favor. Ve abajo a Sota, no, búscate una. Esta es otra no está abajo de aquí Abajo Tú eres tonto Míralo, saco Ha quedado un perjento sin mirar No sé si me oyes un as Pero De puta madre Por favor, no trajas herramientas Para salvar a mis compañeros Vale, ya he encontrado el motor yo para reparar Yo estoy buscando un botiquín No me lo creo Encima gris Ah, otro cofre de tótanos Sí, 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 ya Estoy recuperando el chumwe Yo estoy buscando Cajas herramientas Yo estoy jugando No sé si me escucha, tío ¡Otro botiquín! ¡Ay, madre! ¡Y encima gris! ¿Pirato qué? ¡También gris! Venga, mueve ventana para comer aquí tú Es tema para estar más puto rato Pues lo que puedo hacer es tankarme un hit Y curarme con el botiquín Bueno, ese hit no te lo compro yo, eh ¿Dónde estás? Adri, te veo aquí Aced el motor Que tengo adrenalina Yo también se lo parto Hostia, hostia No te he creído que le acababa de salir a ver Easy Easy de qué, si se la llevo al solar ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué hice? Digo Easy ¡Uy! ¡Qué pavo! Y eres calvo también ¿Y por qué eres calvo? ¿Y por qué no se le pute si está aquí el pavo? Y ahora por mí, eh ¡Lo siento, Thunder! ¡Lo siento, Thunder! ¡Más, te me voy a caer en tu pecho, hijo de gran! ¡La arruina, mira! ¡Ole, vas a la luz! ¡Ostrelao! ¡Seguida! ¡Seguid con el motor! ¡Uuuh! ¡Vaya grito de mierda! ¡Es que vaya mi grito de mierda! ¡Oquí, ¡ahora! ¡Aquí, títa, títa! ¡Tinche Raúl! Bueno, vuelvo Voy a ir a ver el autaporte No estaba más muerto ¡Unto, unto, 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 unto! ¡Unto, unto, unto, unto! ¡Pero casi los tres aquí, loco! Bueno, pues nos quedamos aquí ¡Estamos viendo! ¡Te ha quedado! ¡Aaah! ¡Aaah! Una pregunta ¿Cómo nos ha dado Facecam ya esto, esto? ¡Eh, mira esto, tú! Mira esto ¡Porta un toque, porta un toque! ¡Vale, vale! Ya veo que... ¿Qué puerta es? ¡Hola, Roberto! ¡Ah, no, que no se ha quedado con salida! ¡Pero, ¿qué? ¡Te lupé en este cuadro! Creo que la estrategia de... ...de lunajes... ¡Hostia, esperad a que se sube caliente! ¡No estoy, no estoy, no estoy, no! ¡Espera un momento! ¡Ahora! 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 ¡Hostia, que va! ¡Ahora! ¡Ahora! A ver, ¿abro? ¡Ahora! Aquí, que me queda aquí. Vale, vamos. ¡Ay, es que mi...! Voy vuelvo, voy vuelvo, voy vuelvo, voy vuelvo. Vale, vale, vale. Que la acabo, diría. No vamos loopeando uno de nada. La verdad. ¡Uy! Yo estoy en la cota, eh. ¡Ay! Yo no ansiado, bueno. ¡Ay! Tengo que no te iba a tirar la paleta. ¡Hostia! 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 ¡Otra puta! ¡Poma! ¡Ay! Es demasiado bueno. Saló a la tita. Saló, saló a la tita. pues Sande, el no hace como una mierda, eh. ¿Qué haces? No, c insanlar! Ah, no, no tenés nada. Sande, sa, sacas tuRIBL. Con, con ti. ¡Qué hijo de puta! o sea qué pena yo no voy a ir a todo hermano es que yo me he buscado compañeros Le llego y le sacas. Mira, ni cegas ni nada, por culo. Le choco. Quítate. Echa de polla, que te tanqueo, te tanqueo. Con mi pueblo, con mi abuelo. Le cholo, he cholo, he cholo, he cholo, he cholo. ¡Toma! ¡Sí, por lo que estáis! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye! ¡Bravo, bravo! A ver si me coge. ¿Ves, Raúl? Sí, yo lo tengo, pero a lo mejor lo fallo. 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 Vete, viniendo, Raúl. Yo sigo yendo, en plan, como se a mandija. ¡Hander! ¡Quítate, cago! Tengo un interno, déjame a mí aquí. Bueno, no, Raúl. ¡Vete! ¡Ostia, él muere, él muere! Fíjate. No creo, no creo, no creo, no creo. Nunca, nunca. ¡Unto, unto! ¡Siempre! ¡Oh! ¡Qué diablo! Aún se llega ahí. ¡Pues venada! Lescapo. Lescapo, lescapo. Descapo. Descapo. ¡Tre role get it! ¡Qué diablo well! ¡Qué diablo, get it! ¡Qué diablo K took él! A ver. This one play my boss. Creo que el compa... Creo que la sesión va a tratarlo. Sí. Una vez... Eres un meón en la puta fogota. Se pone... A ver. Se pone a hacer... El aset en plan... El tibaj. Esto es lo que pasa. Lo voy a hacer el tibaj porque esta posta. Una vez te esta llevado la vida en plan... La vida con el gancho... Y los chavales. Yo creo que con ese te compenso el... El tibaj de la partida... De la partida privada. Yo creo que con ese... ¿Cómo venos? ¿Cómo venos? Me apoyo. Voy a...